¡Hola mi amor! ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar quién es? Mira, él tiene carro, tiene casa y tú no tienes nada. ¿Qué futuro me vas a dar? Eres un pobretón. Ah, o sea, te vas con él porque tiene todo. Yo no tengo nada, pero yo sé trabajar. Mañana más adelante te puedo dar mejor. No, me voy con él. Adiós. No me dejes, no me dejes. Hola David, ¿podemos hablar? ¿Qué? Perdóname, mi esposo me cela contigo y además de eso solo anda tomando. ¿Podemos comenzar de nuevo? Mira, eso tenías que pensar antes de irte. Yo ya hice mi vida. Yo tengo a la mujer que yo amo. Yo ya me casé. Me casé. Ciclón Producciones El dolor y el despecho embargan mi corazón Por tu traición Yo soy El príncipe de tu vida El príncipe de tu vida David Rivera Oye, mujer Nadie sabe más que tú y yo de lo que hicimos Peor tu marido Cantabachón Canta Ullaca, cantabuchas escataca Canta Ullaca, cantabuchas escataca Canva痛, tu peo a pichingio Oye Solo te digo una cosa Aunque te canses por interés Puedes irte, a la final ya fuiste bien Quile a piz tu cunca, a guatapis pasanca Cambachuk te cuya y te japis parrisca Quile a piz tu cunca, a guatapis pasanca Cambachuk te cuya y huanjitas parrisca Uyacuyurazca, muchacuyurazca Manatea kishachu, ni curkangimari Pubrija nispachu, uakchaga nispachu Chari uneskan kangi, pai wakarir kangi Oya logita, pensas que ser feliz Pero te kiojaste Nyuukasungituta, uakachir kangi mi Kamanta uakaspa, sakirir kangi mi Nyuukasungituta, uakachir kangi mi Kamanta uakaspa, sakirir kangi Kanta kuya y manda, a kanta ya kishpami Uyacurir kangi, rugas com sar kani Botezno rikuspa, sakirir kangi, al mar Salteran kaspichu, tigran kai uya Oye, el capítulo de nuestro amor Llegó a su final Recuérdalo Es mi ritmo pa' recorrerte Por tus traiciones y tus engaños Y esto va Para la cooperativa de oro y crédito Chisapicha limitada Ingeniero Pedrito Paisa Para que lo goce con toda su galeada Corazoncito de mi alma Amorcito de mis sueños Mi flaquito de mi vida me decían Esas palabras bonitas tan fácil Te olvidaste Cuseta mu chaku, ximilhau antani Niugata mu chaspa, kuyaminil gangi Cuseta mu chaku, ambakilhau antani Niugata ya kishpa, kuyaminil gangi Paiso be futu da apaioa publicangi Te gustau rangi, hági causa china Dauas y niñeca, que osito ni cungi O que osungi tuca, niuca mata loca Oye, walmiku, niuca, niuca, niuca manta Chuma que es pachari Solteira que lluren, bonita carangui Kunan que yaquilla, causangui walmiku Kambacharikuta, chuma que es pachari Jaitama que es pachari, fai wangkarekai Yaquikus espachu, tigachayuyangi Niuca, chungi tuca, niuca manta cuyanchi Por más que quisiera, pero yo no puedo Tú ya en mi mente, ya estás olvidada O que me duela, tú ya estás olvidada Tres metros bajo tierra y traza Tres metros bajo tierra y traza B.H.E. Studios Tres metros bajo tierra y traza